¡Nos vamos! ¡Mañana es viernes! Saludamos a nuestro compañero, un buen salto. Estamos muy contentos por eso. Y fíjense qué lindo pensamiento tenemos el día de hoy. Si piensas algo bueno de una persona, díselo siempre. No puedes imaginar el gran poder que tiene una palabra amable en el momento menos esperado. Hazlo en verdad. Deja que el bien hable a través de ti. Y con esto comenzamos y nos vamos con nuestros pajaritos. ¡Qué bonitos son todos! ¡Los amamos! ¡Eh, eh, eh, eh! Ya estamos acá. ¡Exacto! Muy contentos de recibirles. Aquí estamos. ¡Buenos días, amigos! ¡Buen día, Anita, Alex, a todo el público! Gracias por estar con nosotros. Gustavo está ahí parado, le están poniendo el micro. Así llegó, así llegó, nada más andan micrófonándolo. ¡Hola, Alex! Jueves, mi día favorito. Dulce María regresa en otro orden de ideas a los escenarios de televisión. Luego de una pausita, tras el nacimiento de su hija, la ex-RBD, comparte por qué no fue a la boda de Maite Perroni y aclara si hay o no bronca con ella. Dulce María, quien formó parte de la generación RBD, contó por qué no acudió a la boda de su excompañera y amiga, Maite Perroni, con el productor Andrés Tobar, la cual se realizó en Valle de Bravo. Sí, la verdad, me hubiera gustado mucho estar ahí, le mandé varios mensajitos, quería estar, pero justamente ese fin de semana, bueno, desde antes, desde septiembre, he estado ya grabando la música y ese fin de semana tuve que grabar, porque en la semana grabo, perdón, no grabo, hago talleres en dirección y lo de la música, lo hago los fines de semana. El público quedó muy entusiasmado con el reencuentro de Anaí, Cristian Chávez, Christopher Uckerman y Maite Perroni, pero deseaban también ver a Dulce María y Poncho Herrera, sin embargo, la cantante argumentó que no hay distanciamiento. El tema de que RBD siempre siga presente es algo muy bonito y es algo que se le agradece de corazón, yo creo que los seis les agradecemos de corazón a todos, a toda la gente, a todos los fans, a toda la generación, que está pendiente de nosotros, ¿no? En mi caso, en mi boda no fue ninguno. Dulce María también se prepara para el 2000 Spop Tour, donde podría hacer una colaboración con Belinda. Ella está de invitada especial, que fue una sorpresa para todos, lo cual está increíble, porque a mí me encantan sus canciones, sobre todo de esa época, pero cuando eres invitada especial, generalmente no cantas con los demás. no sé si nos tengan por ahí alguna sorpresa, pero yo creo que no, porque no hemos ensayado. Por último, contó cómo adivinen sus tiempos, ahora que será protagonista de la novela Pienso en ti, para no descuidar su faceta como mamá. Yo me había como resistido también mucho, porque pues tengo a mi bebé que va apenas a cumplir dos años y ya está chiquita y me voy y llora, entonces yo sí, pero al mismo tiempo, pues, como te digo, están confiando en mí. Todos los días en el sol, Froyo Machuca. Vive tus tradiciones y abraza la vida. Y abrazo la vida cuando estoy rodeado por mis hijas, por mi nieta, son parte de mí, esa es mi vida. Abrazo la vida cuando alrededor de mi parrilla, comiendo un asado, se reúne a la gente que realmente quiero. Abrazo la vida cuando me subo a mi motocicleta y tengo la oportunidad de recorrer las carreteras de México, que son maravillosas y me llevan a pueblos desconocidos. Y abrazo la vida cuando llego a esos pueblos, puedo abrazar a la gente y vivir sus tradiciones. Vive las tradiciones y abraza la vida. Pájaros en la mira, lo mejor de los espectáculos. Ay, con una noticia triste, porque fíjense que Maribel Guardia enfrenta una difícil prueba, pues uno de sus seres queridos, de los más cercanos, enfrenta una batalla contra el cáncer. La actriz abre su corazón y habla de este tema. Durante la presentación del libro Del Dolor al Amor en el Museo de Memoria y Tolerancia, Maribel Guardia hizo una dolorosa confesión y es que su madre de crianza, la señora Vilma Chacón, lucha contra el cáncer de mamá. Sí, ha sido muy difícil ahora y en este mes justamente, pero con mucha fe de que va a salir todo bien. Le pido a Dios que mi mamá salga adelante en este mes de octubre justamente, que es el mes de cáncer de mamá. Lo que pasa es que mi mamá también tuvo un cáncer en el estómago, la operaron y estaba maravillosamente bien y, bueno, le detectaron hace poquito el cáncer de mamá. El pronóstico aún es reservado. Por fortuna, la enfermedad se detectó a tiempo. He estado muy fuerte porque ella es una mujer increíble, tiene una fortaleza, no la oyes quejarse ni todo lo que habla es positivo. Mi madre ha sido una maestra en mi vida, muy grande. Es mi hermana mamá, ella me quedé huérfana a los nueve años, me crió, así que la admiro tanto, la respeto tanto. Es mi madre, pero más, tiene el valor de una doble madre, ¿verdad, mami? Maribel Guardia desea que su madre se atiende en México y así brindarle una mejor atención. Es lo que le estoy diciendo que se quede aquí para tenerla cerca de mí y consentirla, pero va a ser una decisión de ella. También estuvo presente la actriz, Ana Patricia Rojo, quien pidió que sigan apoyando a la Fundación Ministerios de Amor, donde ayudan a niños sin hogar a lograr una carrera universitaria. Son más de 6 mil niños, hemos visto casos aquí que han hablado, que han subido al estado, que han subido al escenario, casos de éxito, que tienen maestrías, que tienen doctorados. No son niños que llegan a los 18 años y los volvemos a soltar a la calle, sino que son niños a los que se les da seguimiento. Todos los días sale el sol. Florio Machuca. Ay, pues esperemos pronta recuperación. Por supuesto. Por ejemplo, su marido, o el que fue su marido, o el padre de su hijo, fallece de cáncer, ahora su mamá tiene cáncer, y las personas... Es su hermana, pero ella le dice mamá, es su hermana. Las personas que hemos tenido gente cercana con cáncer, mi papá y mamá, en este caso, sabemos lo complicado, lo difícil, lo doloroso que es. Y que no tiene palabra el cáncer, ¿no? Entonces, hasta que no estés de verdad bien y en remisión y aún así, en tu siguiente prueba puede pasar algo. Por supuesto. Entonces hay que estar siempre cuidados. Claro, pero deseamos que ella y todas las personas que han sido diagnosticadas con cáncer, pronto, muy pronto, repiqueten esa campana que hace que sepamos que han cantado victoria. Por el favor de Dios, así se da. Y en otra noticia triste, nada más regáleme medio segundo, porque ayer falleció también una actriz de la época del cine mexicano, Sí. Entonces, bueno, pues, mandamos el pésame a sus familiares. Sí. ¿A quién? A este... Se me fue ahorita el nombre. Ah, yo tengo aquí el dato. Y hasta le dije a ver que pusiera la foto. Patricia Conde, doña Patricia Conde, 97 años. En paz, descansen. Disculpenme. Fíjate que hablando de adultos mayores, el día de ayer tuve la oportunidad de ir a la calle de Filomeno Mata número 8 en el Centro Histórico de la Ciudad de México al Club Nacional de Periodistas porque hace un par de meses me invitaron a la posada del periodista a Temisco en Morelos y fui y conocí a treinta y tantos periodistas de la tercera edad que viven ahí en la casa del periodista y que necesitan pues todo, sillas de ruedas, bastones y demás. Y alguien me habló por teléfono y me dijo, oye, Gustavo, ¿qué necesitan? Le digo, todo. Entonces, Yolanda Andrade les regaló 15 sillas de ruedas, bastones y vienen las camas. El día de ayer Marilé, la hermana de Yolanda Andrade hizo la entrega, mira, ese señor que está ahí, el flaquito, es Benito, tiene 96 años de edad y me dice, casi lloro con lo que me dice, oye, Gustavo, ¿dónde está usted esa imagen? Aquí le destina la información. Le digo, no, fíjese que estamos en la Universidad 2014, es que yo me dedico a la publicidad y quiero vender publicidad para ustedes. ¡Qué maravilla! Y se entregaron ayer gracias a a Morir Solome, el presidente, y a Celeste Sáenz de Mier, su señora esposa, por la oportunidad, a Yolanda Andrade y a Marilé y a todos los colegas periodistas que ellos son los que pusieron las bases para que tengamos la libertad de expresión que tenemos el día de hoy, afortunadamente. ¡Qué padre! ¡Qué linda Yolanda, la verdad! ¡Qué buen detalle de Yolanda y Marilé! Así es. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, sí. Eugenio Derbez, este actor que en los últimos días nos ha ido contando, ¿verdad? Este viacrucis que vive tras el accidente que sufrió, pues, sigue pasándosela mal. Fíjate que ayer hizo una conexión en sus redes sociales y en resumen de lo que dijo es que ha sido muy difícil vivir con dolor. Sí. Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy. Vas muy bien. Vengo aquí con mi chofer de lujo. Saluda. Vas muy bien. Hola. Vas increíble, mi amor. Muy bien. Avanzando muy bien. Muy bien, pero, ay, cómo duele. O sea, estoy harto de sentir dolor todos los días. Todos los días. es como una tortura esto de la terapia física es... Está que... Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Claro, es que vivir con dolor es muy, muy angustiante. Mucho. Vivir con algo donde no te sientes bien, no te sientes tú. Y además tan activo, él siempre tan activo. Sobre todo lo activo que tiene que estar en reposo, tiene que estar en cama, debe ser complicado, debe ser complicado y pues también, también por Alessandra, porque siempre el apoyo de la pareja es lo que te ayuda a salir adelante, ¿no? Por eso toda la gente que nos ve en hospitales les mandamos un beso. Claro. Porque hay mucha gente que vive con dolores diarios y es lo único que uno quisiera, no estar con algún padecimiento de este tipo. Una vez me contó Anabel Ferreira que pasó por una etapa en la que tenía un dolor, pero, o sea, un dolor de esos inexplicables y ¿sabes qué hacía? Que ella se daba de martillazos en la mano para que por lo menos sintiera otro dolor, que sintiera otro dolor, sí, que era un dolor de cabeza que la llevó hasta a un hospital en no sé dónde, en Suiza o no sé dónde la mandó Televisa porque en ese entonces ella era una de las predilectas y pues eran las vacas gordas de Televisa y la mandaron a no sé qué clínica pero dice que era tan fuerte el dolor que agarraba un martillo y se pegaba en la mano por lo menos para que sintiera un dolor distinto. ¡Ay, Dios! Sí, qué duro, qué duro. Pues sí, un saludo a toda la gente que no le está pasando bien pero que seguramente le están echando todas las ganas para salir adelante. Y yo les cuento de Victoria Rufo porque estuvo en la presentación justamente de la serie de Miguel Bosé y pues ya le pregunto si ella se animaría a contar pues digamos la boda no boda que no nos queda claro porque Derbez dice que sí sabía y ella dice que no sabía si eso le gustaría contarlo en una serie también. La que no tiene pensado revelar su vida privada en una bioserie es Victoria Rufo. La actriz no cree que su vida sea de gran interés para su público. No para nada. No, no, no. ¿Cree que su vida no es interesante? Yo no creo que sea interesante. Es bastante tranquila, bastante normal. Pues son muchos años de trabajo, eso sí, pero... ¿O no le gustaría hablar de... de aquel? No. No, yo creo que mi vida privada es privada para mí. La primera actriz prefiere mantener la delgada línea entre lo público y lo privado. ¿Tienes un lado así oscuro? Sí, sí. ¿Hay algo que no conocemos? Oye, muchas cosas. ¿O te reservarías nada más por el capítulo de esos dos años? No, ese es muy light. Sí. La verdad, sí. Victoria Rufo acudió de invitada a la alfombra azul del estreno de la bioserie de Miguel Bosé, de quien se considera su fan número uno. Fíjate que lo conocí hace muchos años, me encantan sus canciones, me encanta él como baila, como canta, desde Linda, ahora sí que venía yo escuchando todo mi repertorio, Linda, Nena, Aire, Sevilla, Don Diablo. Confesó que ella, junto con varios familiares, les gustaba bailar la música del cantante español en la década de los 90. Nosotros en la casa bailábamos la de Amante Bandido y nos poníamos a bailar mi hermana Marcela, Gaby, un amiguísimo de nosotros, Gatica, y yo, y hacíamos todo el rollo del Amante Bandido. Me recordó una época hermosa de mi vida, de mucha amistad, de mucho cotorreo, de mucha bohemia, de muchos amigos. Ya estamos aquí en Trapitos, Andrés. ¿Qué se traen? ¿Ahora qué? Me voy a visitar porque entre Jan y Sajir no sé qué se están haciendo. Lo que me preocupa es que el día de hoy, Juanita, ahora sí agárrense. Ahora sí, lo que se cuenta en Trapitos. Yo no traigo ganas de apostar. En Trapitos se queda. ¿No traes ganas? No. A ver, ¿quién va a ser el primero, Anita? Arráncate. Ya. ¿A cuál apuesta? ¿A cuál apuesta? ¿A cuál apuesta? Jan. Al rojo, al rojo, al rojo. Al rojo. Ok. ¡Ay, Dios! Rojo, muy rojo. Concéntrate. Pero contesta la verdad, ¿eh? Si en este momento, en este momento, o sea, saliendo de aquí, alguien te chocara tu coche, ¿le cobrarías el golpe? O sea, pues... O sea, ¿alguien de la calle o que él pesto su coche? No, no, o sea, ¿alguien chocara tu coche? Pero para mí que trae jiribilla esa pregunta. ¿Qué es? Si le prestas el coche, chocan tu coche, ¿qué harías? Ya sé, ¿a dónde vas? No puedo creer de dónde sacaron eso. ¿De dónde sacaron eso? Pero primero contéstame. Depende quién se lo cobraría o no, pero... O sea, si alguien va manejando su coche. Pero si alguien va manejando mi coche y yo se lo presté, es porque le tengo toda la confianza y no se lo cobraría porque es el riesgo que corres. A ver, ¿a dónde vamos con esta pregunta? Cuando yo estaba muy joven, ¿no? ¿Qué pasó con un ballet party? Ah, ya. Un 19 de septiembre. Híjole, ¿de dónde sacan eso? De veras. ¿Qué? 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 Un 19 de septiembre con un ballet party. De 1903. ¿Le cobré? No, 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 ya, rápido, nada más que estaba yo muy contento y no le cobré porque me chocó el coche, pero estaba yo muy contento. O sea, muy contento. ¿Por qué tan contento? Muy contento. Estaba tan contento que no quiso cobrar. Pero ahora sí cobraría. Y después lo hiciste, compadre. Mona. A ver, Mona, ¿a qué apuestas? ¿Quién es? Apuérale. Por favor, apuesta. Apuesto. Apuesto. Al 16. Al 16. Rojo. Rojo. Piensa bien esta pregunta, esta respuesta. Está aleciosa, Mónica. La uña. ¿Cuál? ¿Cuál es el recuerdo más memorable que tienes de Rocotitlán? De los baños. De los baños de Rocotitlán. Depende de qué zona. Primero de Rocotitlán. Obvio que ahí me presentaron a mi primer esposo. Ay, ¿cómo está? Ahora sí, contéstale, ¿qué hiciste en el baño? No, no, no. Ahí está, ahí está. Él quiso saber, esa no fui yo. ¿Quién fue tu primer esposo? El dueño de Rocotitlán, Tony Méndez, me presentó a Memo del Bosque. Ahí, claro, íbamos mucho a Rocotitlán, a las tocas, a tocas de rock, y ahí nos conocimos, y ahora somos muy buenos amigos. Y luego fue dueño, ¿no? Y luego fue dueño, Memo del Bosque. No, no, no. De ella sí. De mi persona sí. No, pero de rojo no. No, no, luego se cerró. Pero miranita, se van a estar los dos. No era ahí entonces el previo donde puso más cabrones, no. No, es otro más cabrones. Ah, perdón. Perdón. Sí, sí, sí. Ahora vamos con Lisset. Lisset, señora Lisset. Vamos a ver, soma las cartas, soma las cartas, porque ya ves que hay que ver cuál te atrae. Va mi resto. Roja o azul, ¿cuál te llama? ¿Cuál? ¿Cuál? No, esa no es tuya. Yo tengo mi duda. Esa no, mira Lisset. Esa es la pregunta. Es que son esta o esta. Y yo, aquí. Azul. Azul, hermano. Tú es sola, sola. Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, que tu primer novio, así ya en serio, no de manita sudaba, lo tuviste a los 18 años. Con él, ¿sí ya dejaste que pasara al segundo nivel? Sí. ¿Sí? Sí, fue el primero, el primero que puso. Sí, fue el primero de todo. ¿De todo? De todo, de absolutamente todo. ¿Qué bien? Se llama, todo muy bien, nada más que él era muy celoso, pero se llama Alejandro Duplan y está, vive en Dallas ahorita, es publicista. Ay, me encanta Dallas. Me encantó Dallas. Ay, me encanta Dallas. Y entonces, hubo amor. Sí, sí, me encanta Dallas y sobre todo cuando el avión hace escala en Detroit. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a la siguiente. Está un poco lejos, pero suena bien. La escala es importante. Vas, Pau. Ay, Dios. Es que acapie por ese comentario lo voy a dejar. Ok. Las cartas, ¿qué indican? La azul, por favor. La azul. Ay, mi casa es linda y buena y generosa. Tienes que hacer un examen de conciencia con la siguiente pregunta. ¿Sigues metiendo pollitos a tu casa sin permiso? ¿Cómo? ¿Sigues metiendo pollitos? Puros gallos. Puro puerco. Puro puerco, puerco. De verdad. Yo no sé cómo, o sea, cuéntanos de eso. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo cuando yo era chiquita fui a una feria y me gané un pollito y me lo dieron en una cajita. Ya sabes, las ferias de polo de tu colonia cuando yo fui a la feria y a mi mamá no le dije absolutamente nada y de repente había muchos pollitos en mi clóset escondidos pero yo bien monas te les ponía un foco para que estuvieran calientes y mi mamá decía, oye, suena como a pollito, ¿no? No, jefano, ¿cómo que no? Me agarró de las greñas y se me hizo sacar los pollos y comimos pollos ese día. No. Antes en el super, nos los comimos. No. Ay, ¿cómo creen? Casi me di mayo, ¿no? Antes en el super cuando comprabas consomé daban pollitos también. ¿Te acuerdas? Era muy malo. En unas cajitas. En unas cajitas. No me tocó. Comprabas consomé de pollo y te daban un pollito. Qué horror. Sahid. Qué bueno que ya no hagan eso. Sahid. La que tú quieras. Sahid, querido. Hay de estar en las mismas la presta. Querida y Sahid. El verde, dame el verde. El verde. El verde. ¿Qué recuerdos tienes de la universidad de Chapingo? Ándale. Dí la verdad. ¿Estudiaste ahí? No. Entonces, ¿por qué ibas? Pero yo le ayudé a pintar los murales a Diego Rivera. Ese recuerdo tengo de ahí. Dime por qué ibas tanto a esa universidad aunque tú no estudiaste. Eras el dealer. Eras el dealer. Era el dealer. Dí la verdad. No te vayas por la tangente. Hay una razón. Ahí hay mujeres de todos los estados de la república entonces uno visita a Chapingo. Pero a una en particular visitaba. No, a varias. No, a una. A una. Pero no quiere revelar. ¿A una? A una en particular. No, pero una no es ninguna. Visitaba a una chica. ¿A quién visitabas? Menor que es. A una chica menor que es. El chisme ni siquiera es porque ya ni estaba en Chapingo. Ya ni estaba en Chapingo. Nunca nos dice un día te vamos a hacer una peor. Ya no tenemos tiempo. Café. A ver, a ver. ¿Azul o roja? Pues sí. Roja, roja, roja. Roja, roja. Roja, dijo roja. Lo que tú diste acá a la mano. Allá no era. A ver, qué famoso. Conste que lo tienes que decir, ¿eh? Ajá. Conductor fue el tercero en discordia en una de tus relaciones. ¡Uh! ¿Cómo andabas con un...? ¿Andrés Tobar? ¡Ay! ¿Andabas con Andrés Tobar? ¡No! Ese anda de malora. Era un productor, pero no era Andrés Tobar. Nos van a desactivar el café. Desmonetizar. Exacto. Nos van a desmonetizar. Ya tienes la luz. No, ya. La luz. Fue en otra empresa. Fue en otra empresa. ¿Productor no? No, no, no. ¿Hombre? Pero del conductor, ¿no? O sea, nada más cuenta entonces la anécdota. ¿Andabas con un productor? Sí. No, no, era productor. Era un galancillo. Ahí es. Un galancillo. Y entonces estaba yo un día, se detiene en el coche y entonces me dice, vamos a detenernos, aquí tengo que comprar un regalo. Ajá. Porque me dijo que para la sobrina. Y entonces compró un peluche muy bonito. Muy, muy bonito, ¿eh? Entonces se hace cuenta que eso sucedió un sábado, ¿no? Ok. Y entonces el lunes me toca mi llamado en el programa. Y entonces de pronto el conductor titular del programa en el que yo trabajaba dice, pues bienvenidos, vamos a grabar no sé qué. Y de pronto le dicen por el chicharro, oye, oye, te tenemos un regalo, un regalo magnífico que te ha traído una admiradora, una admiradora. Eran otros tiempos, ¿no? No había ahora la inclusión. Y de pronto, ¿qué crees que sale por allá? ¿Qué? Sale un mayordomo con el peluche. Con el peluche. Y entonces imagínate lo que es la vida. ¿Pero qué no sabía que tú estabas en ese programa? Pues así es, los hombres son culeros. y estoy aquí para decirles que si se quieren enterar de lo que pasa en México y el mundo. En un chasquido, no en el Excelsior, con la mejor información. De primera mano, como diría acá mi cuate, Gustavo Adolfo. Ahora los dejo con aquí Enrique Villanueva, quien se echa un mano a mano en las noticias. Se los prometo, como dicen ahora, de Pinky Promise. ¡Órale, mano! ¡Arráncate! ¡Ay, ya! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues sorprendido, yo estaba así como que... Querido. No, no, no. Oye, traído. Qué bueno que se vio porque no quiero averiguar por qué le dicen dedos. En fin. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que te veo y qué bueno que los veo. Gracias. Tenemos muy buenas noticias. Eso. ¿Por fin? Y además... ¿Por fin? Está todo regular el asunto. A ver, a ver. Buenas noticias sobre todo para la Ciudad de México. Este fin de semana, tan solo por las celebraciones de Día de Muertos se espera una derrama económica de más de 22 mil millones de pesos. Estamos hablando que 6 mil 500 va a ser más o menos por el tema de los muertos y 15 mil morlacos va a ser por la Fórmula 1. Será, sin duda, una de las semanas más productivas para la ciudad. Aprovecho para decirles a cualquier donador que quiera ser felices a tres niños que quieren ir a la Fórmula 1. ¿Qué piensan? No, ya. No, ya tiene. ¿A dos? Bueno, a dos, entonces nada más. Sí, ya. A dos, nada más. No comemos mucho. Y podemos llevar lunch, ¿no? Yo sí me llevo mis sanguichitos. Es un gran espectáculo. La verdad que pone en un nivel muy importante a la Ciudad de México en tema de espectáculos deportivos. Es simple y sencillamente maravilloso. Yo sé que los políticos, como es un evento que impacta tanto en el ánimo, ¿me entiendes? Sí, en la preferencia de todo el país, a veces lo utilizan como jugueteo para decir cosas positivas y negativas, pero en términos de industria, de espectáculo, de economía, es un gran acierto y un gran evento. Justo lo que menciona Jan, ahorita quiero saber tu opinión, porque hablando de esto, hace unos días la jefa de gobierno dijo esto. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso no... Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Pero bueno, es un evento que cuesta... No sé cuánto cuesta el boleto. Es bastante fifí el evento. Esto obviamente levantó polémicas entre la ciudadanía por la polarización y yo creo que algo la asesoraron porque acaba de decir esto. Quiero aclarar hoy porque vi algunos medios el día de hoy. Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana. ¿Me dijo? A tope. A tope. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad. Moncho. Es el problema. Todo es político. Sabemos que la jefa de gobierno quiere ser presidenta de este país. Entonces intenta quedar bien con todo el mundo lo cual no es posible. ¿Por qué descalificar? Porque sí, el término fifí lo utiliza este gobierno como algo despectivo. Así es. Definitivamente. ¿Por qué calificar un evento así? Está bien que no le guste, que no quiere ir. Ok, adelante. Pero ¿por qué decir eso? Eso de que no le guste entre comillas. Le llovieron las fotos al lado de Checo. ¿Quiénes van qué? O sea, es una ciudad que tiene que ser plural y qué padre que en esta ciudad existan espectáculos muy económicos pero que también existan espectáculos que son carísimos y son carísimos en el mundo. Eso es lo que necesita la ciudad para todos. Más allá del evento, yo lo que le pediría es, a ver, si usted quiere ser jefa o quiere ser presidenta de todos los mexicanos, ayúdenos. Lo que necesitamos en este país es un líder que una a todos los mexicanos, no que se pare por estratos o porque digan o porque no nos gusten. A ver, tan respetable puede ser un deporte como otro y de verdad necesitamos alguien que una a los mexicanos porque si no, esto no va a funcionar. A mí ya me perdió, a mí ya me perdió, esa señora ya me perdió, yo la estaba considerando pero es como que se metió con tu mamá, o sea, se metió con la Fórmula 1, conmigo ya me perdió. Y además, exactamente, a ver, si va a marcar diferencias, híjole, ya sabemos qué es lo que puede pasar y la verdad necesitamos... ¿Cuántos empleos generará la Fórmula 1K? Exactamente, y miren, yo no quiero ver un show de ventriloquía, entonces ahí lo vamos a dejar. Oigan, y miren, lo que sí les traigo, híjole, a ver si ustedes lo conocen, porque es un tema que igual ustedes desconocen, ya que estamos hablando de corrección política, el Papa regañó a monjas y sacerdotes, ¿saben por qué? ¿Por qué? Por andar viendo porno. Pues es que sí. Así es, durante el encuentro entre seminaristas y religiosos que estudian en Roma, su santidad señaló que la pornografía debilita el alma, ya que el diablo entra por ahí y advirtió... ¿Por dónde? Pues dijo que por ahí... Por ahí entre el diablo y mucha gente, no especificó por dónde. Hay mucha gente que sí le gusta. Advirtió que también esto va para la pornografía digital, que es igual de dañina y que se van a condenar. ¿Ustedes qué opinan? Sé que no la conocen, pero ¿qué dicen al respecto? A ver, ya. No, la verdad tiene razón, el santo. ¿Que entra por ahí o la pornografía? No, tanto de que entra por ahí la... Sí, como la... Satanás. No, a ver, a ver, es el jefe de la iglesia católica y obviamente que hace la pornografía. La pornografía denigra al ser humano en el sentido de que lo utiliza como si fuera simplemente un objeto. Además, hay que tomar muy en cuenta y lo que está pasando que es bien grave, el tema de la piratería en la pornografía que todavía es más denigrante, ¿no? porque incluso, no, es que incluso, de veras, la gente que se dedica a esto ya ni siquiera tiene una remuneración a su trabajo. Y ya hablando en serio, la pornografía está muy cerquita de la explotación y la explotación sexual y también de la pornografía. O la perofilia. Sí, de veras, la pornografía infantil. Se presta mucho a la chumpe, tiene razón, es el papa, no hay que olvidarnos, es un cura, es un sacerdote, fíjate de cuentas y es lo que tiene que decir y la verdad es que la pornografía sí es un tema adictivo, pregúntenle a Jan. No, no es cierto, no, ni de verdad no consumo pornografía. Sí, es una cosa negativa. Y sobre todo la pornografía digital, que a ver, niños, la pornografía digital, híjole, de verdad lo tienen todo fácil, hubieran visto lo que era vivir en la época del dial-up, ahí sí. Todo gratis, tú. No, cuando eres dial-up papeles en las computadoras para que bajara una imagen, no, bueno, ya antes de eso. no, y no anden siguiendo a gente que se anda encorando en las redes sociales porque la verdad no debe ser así, está mal. Bueno, me tenemos pornografía. Bueno, pues está mal, eso es negociar. Oigan, finalmente, luego de manifestaciones, autoridades de la UNAM anunciaron que reforzarán ya la seguridad valla del CCH Sur y esperemos que sea de todos los CCHs. Esto por la agresión sexual que sufrió una alumna en uno de los baños el pasado 17 de octubre. Dicen que van a reforzar controles de acceso, que habrá más vigilancia, que mejorarán la iluminación de los planteles, que responderán y repondrán, perdón, cámaras de seguridad que están dañadas e instalando botones también de emergencia. Son acciones muy buenas que, híjole, es una lástima que tuvimos que pasar por un evento desafortunado para que digan, ah, caray, cámaras, ah, caray, luces. Y también, qué lástima que estemos hablando de este tema en escuelas. Ahora, ya que pasó, entonces, que tengan un programa preventivo para otras escuelas, para otros programas educativos y demás, para que no tenga que pasar algo así. que no se vuelva a repetir. Y lo platicamos, desafortunadamente, son eventos que, aunque no se han comprobado, son completamente creíbles. Sí, sí, Y hay que señalarlos, falta todavía el de desafortunadas historias que hemos conocido del consumo o el intercambio de drogas y de negociación que vuelve un... Entonces, pues sí, hay que poner... Pues hay muchísima atención y que no vuelva a suceder algo así, que no haya argumentos para sospechar que vuelve a pasar algo así. No queremos eso en nuestra máxima casa de estudios. De ningún nombre, de ninguna manera. Nos afecta a todos. También los hombres en este país, por el amor de Dios, tenemos que aprender a respetar a las mujeres. O sea, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ahí está. Oigan, ayúdenos, por favor, es momento de que ustedes nos ayuden, ponen a ver su pantalla y vean a esta mujer que es Mariana Castillo Flores de 18 años de edad. Fue vista por última vez el 5 de octubre del presente año. Esto en el fraccionamiento Villas del Pedregal en Morelia, Michoacán. Cualquier información, llámenos, por favor, al 800-614-2323. ¿Mito o realidad que al comer el estómago crece al doble de su tamaño? Bueno, si quieres averiguarlo con Manolo y la gastroenteróloga Monserrat Sabanés, vamos a verlos. Esta mañana salimos a las calles a descubrir los mitos o realidades de la digestión y para eso está con nosotros la doctora Monserrat Sabanés. Hola, ¿cómo están? ¿Estás lista? Vamos. Vamos a buscar gente. Estamos aquí muy internacionales con Gabriel desde Argentina. A ver, mito o realidad que la capacidad normal del estómago es de 1.5 litros, pero al comer duplica su tamaño. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se duplica tanto? O sea, ¿de 1.5 a 3? No, no estoy tan... Me cachaste, me cachaste, pero... Mira, no estamos contestando con mucha seguridad. Yo creo que te quedas con esa, ¿no? Pienso que sí, digamos. Lo digo por... Soy muy grotón. Entro mucho acá. Ok, a ver, ¿no? Pues parcialmente realidad, o sea, sí, la capacidad del estómago de un adulto, porque varía dependiendo de la edad, va a ser aproximadamente 1.5 litros, pero se puede expandir hasta 4 litros, dependiendo mucho de cada persona. A ver, Paulina, mito o realidad que todos los alimentos duran lo mismo en el estómago. No. ¿Por qué? Pues yo digo que no, ¿no? ¿De qué dependerá? ¿Seguro usted? Pues del organismo que uno tenga, no puede quedarse nada adentro. A ver, Doc. Efectivamente, es mito, dependiendo del tipo de alimento, si sea líquido o sólido, va a ser el tiempo de duración adentro del estómago. Los líquidos duran menos y los sólidos duran más. Ah. A ver, Ofelia, mito o realidad que el intestino delgado de un adulto mide 6 metros de largo. Realidad. ¿Sí? ¿Cómo sabe? Bueno, lo vi otra vez en Discovery Channel. Ah, híjole, la competencia, ¿verdad? Es realidad, aunque hay lugares en los que te dicen que puede medir hasta 10 metros, pero en general lo que se toma es de 6 a 7 metros. Ay, perfectamente bien contestado. A ver, Laura, mito o realidad que los adultos producen de un litro al litro y medio de saliva todos los días. Cierto. ¿Sí? ¿Por qué lo dices? Para mantener la boca lubricada y para poder masticar y hacer, pues el bolo alimenticio más adecuado. Ay, a ver, Doc. Efectivamente, es realidad. Generalmente, los adultos producen de medio litro al litro y medio, siempre y cuando tenemos que tener ciertas cosas como medicamentos, enfermedades, hidratación, pero eso es lo que se considera como lo normal. Órale, oye, contestaste de una manera muy técnica, ¿eres doctora? No. ¿Y no has pensado estudiando esto en la materia? Sí, a lo mejor. Algún día. Órale. Algún día. A ver, Leti, mito o realidad, que podemos vivir hasta siete días sin comer, pero solo 48 horas sin tomar agua. Pues yo creo que podemos vivir más sin comer que sin tomar agua. Entonces, ¿es una realidad? Sí, es una realidad. A ver, doctora. Falso. Realmente no existe un número determinado de días que podamos decir que una persona puede vivir sin tomar agua. Es cierto que podemos sobrevivir más tiempo sin ingerir alimentos que sin hidratarnos, pero el tiempo que podamos sobrevivir sin tomar agua varía mucho y depende de condiciones como la edad, la temperatura, la presencia de otras cosas como fiebre, etcétera, que van a hacer que nos deshidratemos más rápido o más lento. Ay, ¿cómo la ven? Sí, es cierto. Dice, muy bien, muy bien contestado, doctora. Muy bien contestado. Oye, Sahih. ¿Qué pasó, Lice? Mira, hasta salivé. Para preparar unos ricos tamales no basta con conocer la receta y tener los ingredientes necesarios. Exacto. Y por cierto, tú sabías que si los cocinas cuando estás de malas dicen que no inflan. Por eso siempre hay que hacerlo desde el corazón. Es más, ¿qué te parece si vamos a ver sabores de México? ¡Uy, quiero tamales! Llegó la hora de probar esos tamales. Ahora sí, manos a la masa. Vamos a hacer los tamales, la hoja de totomoshle, la masa ya procesada, desgranada, en qué se convierte para poderlos llevar al vapor, que es una de las técnicas que más me gusta. Laurencia nos va a platicar de todo esto y vamos a hacerlos. Venga, Laurencia. Ahí ya tenemos un kilo de masa roja, tenemos 150 gramos de manteca, 6 gramos de polvo para hornear y 10 gramos de sal. Ya que tienes las dos mezclas, pones una cama de masa de maíz y encima la otra mezcla que ya la hiciste con frijol y ya que tienes las dos, lo tienes que partir y luego hacer unos rollitos y luego ya seccionarlos para envolverlos en una hoja de totomoshle, pero la totomoshle ya tiene que estar remojada, enjuagada para que tenga flexibilidad y ya elaboras tu tamal. Voy a ponerlo en medio, ok, aquí, y voy a ir moviendo mis dedos a manera que se vaya enredando, enredando. Ya que lo tengo aquí, lo voy a sujetar acá y lo voy a ir apretando, apretando, apretando hasta que termine con la hoja. Ya que lo tengo aquí, lo tomo acá, le doy vuelta y con el dedo y con el dedo índice voy a sumergir, 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 hasta que casi llegue la maceta. Los tamales los puedes meter así a la vaporera sin acomodar. Ya que tienes tus tamales dentro de la vaporera, le vas a poner un trapito para que no pase el vapor hacia afuera y un plástico y la tapa de tu vaporera. Tienes que ser paciente y llevarlo a paso a paso, midiéndole e incluso ahí estar feliz hace que tus cosas te salgan muy bien. Porque hay gente que igual ya le da lo mismo nada más mezclar los ingredientes, rellenar y hacer que nunca vas a tener el mismo tamal, por supuesto, a la gente que sí realmente tiene esa pasión y esas ganas de transmitir sus sentimientos y de quién eres a través de tu comida. Igual como siembras, como elaboras tus productos, es como un niño verlo crecer y cuidando a que el tamal salga bien y que el hijo pues igual lleve un buen rumbo. En Milpalta existen muchos productos endémicos como el maíz rojo criollo y encuentras personas muy generosas como Laurencia que todo su conocimiento transmitido de generación en generación lo aplica en una forma distinta de envolver los tamales y prepararlos. Parece algo simple, pero te hace entender que hay muchas maneras de preparar un alimento y eso viene desde la energía que lo imprimes. Hoy puedo decirles que he probado uno de los mejores tamales en mi vida. Fíjense qué tema, todos las tenemos y todos podemos usarlas a nuestro favor. Me refiero a las emociones y justo esta mañana nuestra querida Tere Bermea, coach de vida para mujeres, nos va a hablar sobre el poder que tienen. ¡Qué temazo, eh! ¡Bravo! Un gran gusto de estar nuevamente con ustedes. Poderosas, poderosas, pero no sabemos qué son las emociones bien a bien. No, mira, las emociones por no conocerlas te pueden ganar la partida en la vida o te pueden partir la vida. Sí. Cualquiera de las que tú quieras son el cimiento sobre el que nosotros conocemos nuestro bienestar a nuestro dólar. ¿Qué es una emoción? La emoción es una invitación a una acción. Fíjate, traen un mensaje, tienes que hacer algo, ahorita les digo cuáles son los mensajes, que lo creas, las creas con los pensamientos y con lo que interpretas de lo que te está pasando. Ok. Entonces, cuando sabemos eso dices, ah, entonces, ¿qué estaré pensando porque estoy enojada toda la vida? ¿O qué estaré pensando porque estoy triste? ¿O qué estaré pensando porque estoy ansiosa? Ahí es donde nosotros con estas preguntas podemos empezar a recuperar nuestro poder. ¿Cuáles son las consecuencias de no saber manejar justamente estas emociones? Cuando no sabemos nombrarlas, cuando no tenemos autoconocimiento, las consecuencias a nivel físico, colitis, gastritis, dolores de espalda, bajas y altas, insomnio, una gran cantidad de dolencias físicas. Como somatizas, somatizas todo el dolor. Porque a nivel emocional las consecuencias son ansiedad, depresión, ahí váyanle palomeando, ya la tengo, no la tengo, distanciamiento de la vida. ¿Qué preguntas podríamos hacernos? Porque hay veces que estas emociones ni siquiera existen en verdad, solamente en nuestra cabeza. Se llama coeficiente emocional, o sea, ¿cómo está tu inteligencia emocional? Con estas preguntas si van contestando en casa, van a poder entender por qué si sé que enojarme me hace mal, no lo suelto. Claro. Como es que a veces es que no sabemos cómo hacerlo porque ya nos hicimos un hábito de comportamiento. Entonces, las preguntas son seis, le tienes que responder sí o no. Muy bien. ¿Conoces las sensaciones que surgen en tu cuerpo como tensión, cambios de temperatura, de movimiento o en tus vísceras cuando sientes algo? Sí o no. Dos, ¿prefieres frenarte ante una situación desagradable y dices, distancia, mejor reinterpreto, esto puedo verlo desde una posición positiva? Sí o no. Ya le va para los... No los veo escribir. No hay puntos intermedios, no hay puntos intermedios. A según tres, ¿te atrae el lado brillante de las cosas? ¿Tiendes a ser optimista? Sí o no. Sí. Totalmente. A menudo percibes metas claras en tu vida, dices, yo quiero hacer eso y sé que lo puedo lograr, ¿sale de tu boca de eso? Ah. 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 A veces no. A veces no. Y es cuando no creemos en nosotros. Exacto. Y es cuando más me angustia a mí, cuando creo que no lo puedo lograr, me angustia. Porque ahí estás haciendo una interpretación de esa meta que si no lo logras, quién sabe qué va a pasar, ¿viste? Como una emoción es una invitación a una acción que creas con el pensamiento y con lo que interpretas. Me quedé en las cinco. Ah. Usualmente, Pau, te adaptas a situaciones de estrés, mona, y tienes un alto nivel de tolerancia a la presión, John. Sí, señor. No, señor. No, señor. No, 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 yo no. Yo no, señor. Yo me adapto perfecto y fluyo. De hecho, hasta me cuesta trabajo cuando ya no estoy en presión. Ay, no, no. Te lo juro. Se lo juro. Bueno, es que crecerte al castigo y trabajar bajo presión no es precisamente que manejes tus emociones. Sí. Te invito al curso que voy a dar. A ver, tenemos que el 27 de noviembre. Solo nos falta una pregunta. Una más. ¿Te aceptas como eres? Neta. Ajá. ¿Con tus defectos y debilidades? Yo voy a llorar. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Si de estas seis contestaste sí a las seis, tienes una alta inteligencia emocional donde tú manejas tu vida y no las emociones te manejan a ti. Respondiste tres sí. Ay, como que sí o como que no. No caben las dudas. Si dices como que a veces sí y en veces no, es no. Es no. Y si respondiste un solo sí, un solo no, te invito a mi curso. Ah, invítame. Yo soy. Sí, por favor. Es online. ¿Cuándo y dónde? Es el 27 de noviembre de 10 a 2 de la tarde vía Zoom. Entonces, ahí en mi página de Facebook está toda la información y sí les voy a dar. Sí, por favor. Ahí se vemos. Ahí se vemos. Gracias a ustedes. Estamos en Cocina de Irante. ¡Qué emoción! Hoy Lila Cheren viene de muy buen humor, familia. De muy buen humor. ¿Por qué es cumpleaños de Norbert y de Carlita? ¡Vamos! Me encanta el cumpleaños de Norbert y Carlita. Muchas felicidades, de verdad. Trae chiste local. Algo le está pasando. Es que como traigo pasteles y dicen, ah, se los estás haciendo por su cumpleaños. Y sí, la verdad que sí. Yo sé que les gusta mucho el coco, así que vamos a hacer estos panquecitos o muffins de coco. Y fíjense que es una receta bien padre porque no tiene harina de frigo. ¿Cómo? ¿Con qué lo haces entonces? Exacto. Maravilloso. Tiene otro tipo de cosas. Tiene coco molido o coco así como en hojuelitas. Rayadito. Rayadito. Muy rayadito. Que también en el mercado venden muchas harinas de coco. La harina de coco como tal es 70% más fibra. Entonces, no le pongan harina de coco, pongan coco rallado o coco molido porque la harina de coco nos va a hacer un pastel mucho más espesito, más duro. Qué delicia. Pues hay que arrancarlos. Vamos a empezar. Mira, lo primero que vamos a hacer, mi queridísimo y estimado, es ir tronando los huevitos de uno en uno. Eso siempre lo hace. Por favor. ¿Verdad? Aquí los pongo. Aquí los ponemos. Pero ya yo voy a medir mi aceitito para que esté perfectamente la medida. Muy bien. Y también lo que vamos a hacer tú y yo, Pau, es ir engrasando nuestro molde. Acuérdense ustedes que cuando están haciendo repostería en casa, siempre tienen que precalentar su horno por lo menos 10 a 15 minutos antes. Esto, ¿por qué lo digo? Si no lo precalentamos, nuestro horno está frío. Entonces, tarda la preparación mucho más tiempo en levantar. Y no salen tan bonitos, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí tengo, aquí para que vean si tengo un poquitito de harina de coco que también podría ser fécula. Que ya la venden en todos lados, familia. Nadie, nadie ha partido los huevos como yo. No. Nunca. Qué chulada. Qué bonito. Están preciosos, sin cáscara, ni nada. Muy bien. Ahora, ¿qué más hago con los huevos? Toma, para que le des vuelta. ¿Los vato? Ahí está. Muy bien. Ok. ¿Los vato? Sí, ve, tú, dale una batita. Es una receta tan sencilla que no lo van a poder creer. Y quiero decirles que si llegan a encontrar este tipo de coco como más suavecito, como para hacer cocada, se lo ponen hasta arriba y también queda maravilloso. Lo pueden hacer a manera como de muffin en unos papelitos encerados. Puede ser color café, blanco, negro, rojo, del que consigan. Los doblan y los ponen en el molde para cupcakes. Oye, es un buen regalo para Navidad. Lo podemos hacer en casa con nuestros hijos y darlos de regalo. Exacto. Es un buen regalo como para siempre. ¿Verdad, Twin? Vamos a poner un poco de azúcar. Si consiguen azúcar de coco, también puede ser azúcar de coco. Queda maravillosa. ¿Qué más? Vamos a poner, voy a voltearlo para que lo vean cómo está bien finito este coco rallado. Es finito, finito, finito. Son dos tazas en total. Aquí tengo tres tazas. Tengo una extra, pero porque quería que se viera muy, muy bien. Porque eres muy generosa. Es un gran tip lo del coco así rallado, finito, finito. Rallado, finito, finito. No, en lugar de la harina de coco para que no se te haga Y sabe como acocada, ¿no? Sí. Y sabe acocada, exactamente. Yo tengo por aquí una esencia de vainilla que mezclé con esencia de coco. Las esencias las pueden conseguir en las tiendas de repostería o en el pasillo donde venden las harinas preparadas para hacer pastelitos. Ahí tengo polvito para hornear. Ajá. Te llevaste mi agua, mana. Ah, perdón, ahí está el agua. Soy un poco obsesiva con la limpieza como se puede dar cuenta. Un poquito de agua. Ahora sí, el huevo. Vamos a colocar el aceite. ¿Y a qué temperatura vamos a tener el horno? 180 grados. ¡Bravo, Paulina! Denle un aplauso, Paulina. Yo siempre te voy a cocinar. Pero uno que se oiga, que se sienta. He aprendido mucho y no me valoran. Fíjense. Yo te valoro, yo sí te valoro. Sí. De que te queremos, te queremos. Gracias, Jan. Voy agregando el aceite. Poco a poco. Ahí va. Ok. ¿Qué pasa si queremos que sustituirle la cantidad de azúcar? Ah, es una buena pregunta. Podemos utilizar algún endocolorante en específico, un azúcar baja en calorías. Ok. Busquen algún azúcar granulada, a lo mejor sin la cantidad de calorías de la azúcar tradicional. Van a ver que es una mezcla muy líquida. No se preocupen, está bien, así es como tiene que ser. No se equivocaron, no hicieron las cosas mal. Van a llenar su molde casi hasta tope porque va a subir pero se va a bajar. Entonces, casi hasta el tope, un cuartito menos. Lo ponen en su horno previamente precalentado, por lo menos 10, 15 minutos a 180 grados y lo van a hornear alrededor de 40 minutos. Oye, si están haciendo muffins, los metemos 25 minutos nada más, igual a tres cuartos del capacillo original y los van a decorar con un poquito más de coco encima. Pues esta parte es la que más me gusta. Creo que ya no estoy esperando a Linda Cheren porque tengo que probar. ¿Quieren que pruebe, familia o no? ¡Sí! ¡Qué lo pregunto! Este es para Lisette, este es para mi mamá y este es para mi hijo Emiliano. Están apartados. Y este es para ustedes. ¡Claro que sí! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Oye, pero qué rico! Deja que el bien hable a través de ti. Es la intención del día y es parte del espíritu que mueve a todos los que formamos parte de Sal y el Sol. Como nuestro estimado doctor César Sánchez Galeana, quien ha ayudado a muchísimas personas a mejorar su visión. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, doctor! Y déjenme decirles que en esta ocasión también nos acompaña Carmen Vázquez, quien respondió a una convocatoria de Apapacho. Se puso en manos del doctor Sánchez Galeana y ahora ve las cosas de otra manera. ¿Verdad, mi querida Carmen? ¡Bienvenida! ¡Qué lindo tenerte con nosotros! Muchas gracias por recibirme y la verdad, muchas gracias al doctor por la operación. No, mira, a ver, Carmen, platícanos qué problema tenías con tus ojos y cómo veías y desde cuándo. Bueno, pues yo desde muy chica, más o menos como eso de tercer año de primaria, yo perdí como mi visión, como que no veía bien. Ok. Debía usar lentes. Pero pues a mí, pues a esa edad, pues igual como que no entendía, ¿no? Entonces, de ahí fue aumentando mi mala graduación. Ajá. Y entonces, pues a tal punto de que a esta edad mía, pues me quedé como viendo muy borroso. Muy borroso. Muy, muy, muy borroso. Ahora, ¿qué fue lo que, doctor, qué le diagnosticaste a Carmen? El 28% de las personas necesita algún tipo de graduación, sea por miopía, hipermetropía o astigmatismo. Y la miopía se manifiesta habitualmente en las edades tempranas, por eso necesitan llevarlos a un oftalmólogo en el que ven bien de cerca, pero no ven bien de lejos. Y este puede ser progresivo en el transcurso de la vida hasta los 18 años. Entonces, ella llega con una miopía de ocho dioptrías. ¡Wow! Una miopía de ocho dioptrías, la persona apenas podría contar los dedos a 50 centímetros. O sea, ves borroso. Es completamente incapacitante, olvídate. Y para su trabajo también. Y además, usar lentes para lo que ya hace, que es hacer pan, el calor del ambiente pues te empaña y te afecta en tu calidad en el trabajo. Ahorita vamos a platicar de eso, pero cuéntanos de la operación que le hiciste. Gracias a la colaboración con el laboratorio de Carl Saiz, hicimos una cirugía que se llama Smile. Esta cirugía lo que hace es adelgazar un poquito la córnea. El ojo, el ojo que tiene miopía, es un ojo que es mucho más grande de lo normal. Y con la cirugía Smile, lo que hacemos es adelgazar la córnea un porcentaje, un 10 o un 15%. Al adelgazar la córnea, las imágenes que cuando llegan al ojo llegan borrosas, las empujamos a la retina, que es como empujarlas a la película fotográfica para que la persona vea bien. Es una cirugía de 15 minutos. Y Carmen, ¿cómo te ha cambiado la vida? Daniel, ahorita con lo que nos está platicando, ¿un cambio de vida cómo ha sido para ti? Pues la verdad, sí fue muy grande el cambio, porque, o sea, yo después de la operación, al ver, es que no les puedo explicar, fue muy bonito. Te cambió, era otro mundo al que veías antes, ¿no? Sí, muy, muy bonito. O sea, la diferencia de usar lentes a ver y... ¿Tú te dedicas, te dedicas, a qué te dedicas? Bueno, yo actualmente me dedico a hacer pan dulce en mi casa. Y ya puedes hacerlo ahora de una manera profesional. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que tenemos aquí? Los apapachos. Más apapachos. Nos tienes apapachos, ¿verdad, doctor? Claro que sí. ¿Cuáles son? Es muy liberador como médico, podría ayudar a personas que verdaderamente lo necesitan. Si hay dos personas que viven en el área metropolitana que tengan miopía y que tengan graduación, vamos a evaluarlas y a dos personas vamos a operarlas sin costo alguno. ¡Un aplauso, doctor! Es que esto es vital y de verdad, de corazón te lo agradecemos y quiero ser muy claro, para llevarte el apapacho del doctor Sánchez Galeana, entra a nuestras redes, busca la publicación y sigue la mecánica ahí señalada porque me parece que evidentemente hay mucha gente que necesita ayuda y lo vamos a hacer en el orden correspondiente. Gracias, doctor. Gracias, Carmen Hermosa, que te ha hecho la vida. Felicidades, felicidades. Y en verdad, cuando tengan una afección hay que ir al doctor, en verdad, nunca se automediquen que yo creo que también es una de las cosas más importantes, ¿no, doctor? Claro que sí. Es muy importante que veas a tu médico si tienes alguna enfermedad, no te pongas la gotita que te dijo la abuela. Exacto, eso ni lo que buscaste ahí en internet. Gracias, doctor. Un aplauso. Vive tus tradiciones, abraza la vida. Yo vivo las tradiciones y abrazo la vida cuando estoy frente a la naturaleza, cuando puedo escalar una montaña, cuando me siento libre. Yo abrazo también la vida cuando estoy con mis amigos, se vuelve parte importantísima de mi familia porque siento amor. Yo abrazo la vida también cuando puedo ayudar a alguien con mucho o con poco porque tengo la convicción de que los seres humanos venimos a este mundo a ayudar. Así me siento viva. Vive tus tradiciones, abraza la vida. Amigos, amigas, muy buenos días. Nos vemos Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. Resulta que hay un personaje emergido de las redes sociales bajo el nombre de El Rey Grupero. Es un cuate que aparentemente es un baboso que anda dando pastelazos por la calle echando cubetadas de agua a la gente. Ese es su personaje en las redes sociales. Creo que es un cuate que tiene talento e intelecto para hacer cosas más importantes. Después lo conocimos porque fue el novio de Cintia Clirwell y luego se peleó con el innombrable de las patadas de bicicleta y demás, pero ha hecho cosas interesantes. Él es el que denuncia a Juan José Duque, este doctor que desgraciaba a las mujeres con polímeros que realmente le hizo pedazos a muchas mujeres. Era como el Matabellas, así el tal Duque. Este es el que lo desenmazcaba por lo menos en México es el Rey Grupero. Pero bueno, regresando al tema, a su hermana Luciana fue abusada, violada sexualmente por un primo de él que vive en la misma calle en la colonia Escandón de la Ciudad de México y resulta que había levantado un acta, una demanda hace ocho meses y las autoridades no ponían atención, no pelaban hasta que empezó a denunciar a través de redes sociales y programas de televisión como aquí en Imagen. Televisión, entonces fueron y detuvieron al sujeto este. Ya lo tenían ahí detenido, iban a ir a la audiencia y el abogado que contratan le dicen no, no vayan a la audiencia, no es necesario que vayan, ¿para qué? Pues uno no es abogado. Ah, qué bueno. Lo dejaron libre porque no había pruebas. O sea, se ha burlado, se ha metido a su casa, la violó, pero dice que no corre peligro y siendo que el otro primo o el otro cómplice o la otra persona se escapó y hay videos de una persecución ahí en la colonia de Escanón aquí en la Ciudad de México, no hay elementos como para mantenerlos en la cárcel, me parece muy extraño que un juez de control se maneje de esa manera y con esa ligereza ante un delito, un supuesto delito de esta naturaleza. Esa es mi opinión y es mi última palabra. Yo soy Gustavo Adolfo Infante.